Lo bello es que está corajito. Lo bello sabe que te platican más rápido y más rápido. Por eso es que yo trabajo contigo a veces. Por eso estaba incomodado. Para usted, todo el mundo sabe lo que hay. Aquí no se viene a saber. A saber. Y todo el mundo tiene ganas de un cuate. Está tratado, ganas de un cuate. Ojalá me lo ganes un día. Gáne lo rápido. Pero bien hecho. Bueno, bonito y barato, mi Niel. Cuando me vi el barillero, yo le dije lo primero. Pero mira, ese plato de palo va a ser el viernes. Y yo traje aquí a Domingo y me dijo. Ay, mierda, con el palito. Digo, oye, yo te dije que venga el viernes. Ven, coño. Que si no está listo, coño, te pago el plato. Te pago pues venir, nada más. Esto es estilo gringo. Este viejo, este viejo. Es una máquina. Si no lo haces, pues ganas de cosas que nosotros íbamos a hacer. Me encantó, porque es un viejo. Es un viejo. Los trabajos no se barajan. Oye, ustedes quieren que te recogen. ¡Gracias! ¡Vamos a llamar! ¡No, el puente! ¡Vamos a llamar! 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 ¡Gracias!